Bueno, en el programa de hoy presentamos a... Miren, a la cámara Hoy presentamos a las dos cantantes ¿Cómo se llaman? Tatu Muy bien, qué ingeniosa se mata ¿Cuántos días se mataron pensando en nombre? Ay, no, tal vez, qué difícil se pasa Sí, me imagino, porque tu cara es bueno Más, cuando somos súper estrellas así ahora Se ve que le tenés mucho afecto a tu compañera Vos también tenés cara, así que por lo dejo no te quedas atrás Bueno, chicas Me ha llegado el rumor de que se van a separar ¿Es verdad? Te dije que no cuentes eso Que todavía no me he dicho Ay, lo siento Es que lo leí en internet Contame, ¿sabes qué pasó? Nada, divina Es que no es verdad Es que encontró otra persona, chica ¿Cómo que otra persona? Y bueno, es que... Contame Disculpe Es que eso, te volviste a hacer el premio Se pasan las noches con un cuchillo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Esos no han pegado ¿Qué? ¿Cómo van las muñecas? 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 Estamos en primer lugar Chicas, 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 chicas Chicas ¿Cómo que no nos vamos a separar? Ni crean que nos vamos a separar ¿Escuchaste? No Todo eso es para... Por favor, saquen a la perra acá Por favor, saquen a la perra acá No, a la otra A la otra Salí de ahí Salí de ahí, Mara Muy bien Salí de ahí, chiquiquita ¿Querés? Ay, sí Ay, ¿me comidas tomate? Ay, no ¿Puedo teneré? A ver, salí ¿De qué no dice aviñato? Mira, no me... No solo, mi amor Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Bueno Bueno ¿Qué? ¿Y nos vamos a separar? Decirle que es el otro Bueno, está bien, está bien, está bien Sí, sí, sí Bueno Ahora ¿Me pueden contar alguna novedad sobre su nuevo disco? Callate No estoy hablando como loca de mierda ¿Eh? ¿Me pueden dar algún detalle o comentar algo? Pero no es mensaje No No Quiero un mensaje Estoy hablando Te voy a sacar de ese celular, ¿eh? ¿Me podrían contar algo sobre su nuevo disco? Es un disco ¿Qué? ¿Qué tiene? No me gustan los objetos Te tiene de mixta ¿Cómo que no te gusta? No, no me gusta Dejáte de mi mano Dejáte de mi mano ¿Qué estás tocando ahí? Ah, ah ¿Qué? No, era el productor No sé qué es lo que estaba tocando O si estaba tocando ¿Qué? Bueno Sega No ¿Me convidas? No Ah Bueno Bueno El nuevo CD se basa en que Ella y yo Cantamos temas Algo Igual que el anterior Pensamos que para el próximo CD Reinicie Podemos seguir cantando las dos también Por favor, bajen el volumen, por favor Pero hay cosas que hay que renovar Sí, por ejemplo Hay que cambiar las canciones No vas a poner las mismas canciones En el anterior que en el nuevo Y si O que no es con otras personas Y claro Trio, así Pero para una canción No más porque si no Se pierde la esencia Vos y yo nada más Qué amor Qué amor, chicas Las amo Soy su fan Ay, ay Gracias Somos divinos ¿No es amor de loco? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna electrocudada, por favor? ¿Le pueden dar toques, por favor? ¿Ve? Está el sasa Sí, la veo Sí, la veo Tiene la corinchada La pita que va por ahí ¿En qué estábamos? No sé Bueno Bueno Nos despedimos Después de la pelea de Giz Perdón Donde Está Tú Está enferma Que se quiere hacer la Yankee Y la otra Que se quiere hacer la Ríos Caneira ¿Cómo es que se dice? Ríos Caneira Por favor, Diana Che, no soy tan hueco Bye Bye